Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé Porque en mi cuerpo... En nombre de la familia Reyes, la familia Espino Quisiera agradecerle su presencia en este lugar Gracias por acompañar a esta familia en esta celebración De el cumplimiento de los quince años de su hija Es una bendición que Dios les presta el poder celebrar estos años de su hija Y lo hacen en agradecimiento al Señor En el nombre de la familia Reyes, la familia Espino Gracias por su paciencia en esta tarde Incline su rostro Dígale al que está a su lado, al fin va a empezar esta cosa Vamos al Señor en oración Incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos gracias porque podemos esta tarde estar en este lugar Gracias Señor porque podemos acompañar a la familia Reyes En esta celebración tan especial de Alejandra Señor Pedimos tú le sigas bendiciendo como familia, como hogar Señor Que le sigas dando, supliendo todo lo necesario Pero también sabiduría para seguir adelante Señor en tus caminos Gracias por todo lo que has hecho Señor Gracias por una tarde de celebración Una tarde de gozo, de alegría Señor Una tarde linda porque donde tú estás Señor Hay gozo y alegría y paz Señor Agradecemos todo lo que ya hiciste y lo que vas a hacer En Cristo Jesús Amén Amén, tomen asiento por favor, muchas gracias Esta tarde tenemos algunos que van a acompañar A la quinceanera Y ellos van a iniciar, van a empezar a marchar por aquí Vienen esta tarde varios jóvenes, varias jovencitas Y ahorita usted les va a ver que pasan por ahí Para empezar viene Adilene y Frankie Mayra y Jonás Miriam y Ismael Wendy y Filiberto Lisa y José Ángel Sarai y Eli Rosa y Noé Celebramos con un aplauso La marcha de ellos Como que quieren y no quieren Yo creo que quieren otro aplauso más fuerte Para que se miren Gracias 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 otra vez tenemos a Adilene y Frankie Mayra y Jonás Miriam y Ismael Wendy tenemos a Lisa y Rosy Angel Sarai Eli y a Rosa tenemos también un fuerte aplauso una vez más gracias a todos y a la vez te voy a invitar que por favor se pongan de pie una vez y todos volteen para allá y recibamos a la quinceanera este día con un aplauso fuerte que ella se le cuenta que hoy celebramos su día hoy celebramos los quince años de Alejandro y con este aplauso fuerte le decimos Dios te bendiga y Dios te colme muchas bendiciones y esto es la quinceanera Dios te bendiga y 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 Dios te bend Amén. 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 Pueden tomar asiento, muchas gracias. 15 años. ¿Qué daría usted por tener 15 años? Alejandra, apenas son 15 años. Quizás toda tu vida es esperada, pero en realidad apenas son 15. Con la ayuda de Dios hay muchos más por delante. Y te animo a que siempre busques al Señor, siempre busques lo que Él quiere, su voluntad. Y verás muchos años más. Dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 22, fíjese bien lo que dice. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Para los jóvenes que quieren en inglés. Y para que no digan, no lo entendí ni papas. Proverbs 22, 1-4. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. A prudent man sees danger and takes refuge. But the simple keep going and suffer for it. Humility and the fear of the Lord. Bring wealth and honor and life. Forever. Let us pray. Padre, te doy gracias por Alejandra este día, Señor. Gracias que podemos celebrar, Señor, los 15 años que le has prestado hasta ahorita. Lord, I thank you for Alejandra and we thank you for allowing us to celebrate these 15 years that you have allowed her to live and accomplish, Lord. We put her in her hands, Lord, and we ask that you guide her and let her be always your child. A faithful servant of you, Lord. Bless her with knowledge. Bless her with wisdom. Bless her with the fear of the Lord. Thank you for her parents, Lord. Padre, te pido le bendiga, Señor, con sabiduría, con conocimiento, con el temor de Dios. Bendice su familia, sus padres al igual, Señor. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres riquezas, Alejandra? ¿Quieres honra? ¿Quieres honra? ¿Quieres vida? ¿Quieres vida? Eso viene como regalo, como premio de la humildad y del temor de Jehová. Alejandra, if you want wealth, you want honor and life, that is a reward for being or having humility and the fear of the Lord. You can, when you get up age work, as hard as you can, you might get riches, but that doesn't mean you will get honor and life. Puedes trabajar todos los días el resto de tu vida y a lo mejor consigues riquezas, pero eso no te va a traer honor y vida. Dice un dicho que muchos gastan su salud para conseguir riquezas y luego tienen que gastar sus riquezas para conseguir salud. There's a saying that says people spend their health to get wealth. And then when they get old, they have to spend their wealth to get back their health. Alejandra, riquezas, honra y vida son un premio a los que son humildes y temen a Jehová. These three things come to those who are humble and fear the Lord. Up to this point, Alejandra, you've gained some knowledge, you've gained some wisdom, you've gained some experience. When we celebrate 15 years, we're basically saying this young lady, this girl is now a young woman. When we celebrate 15 years, we're basically saying this young woman is now a young woman. This young woman is now a young woman. This young woman is now a young woman. The problem, Alejandra, is that until today she has not known what is to have 15 years. Up to this point, you have no idea what it's like to have 15 years old. You don't know what it's like to be 16. You don't know what it's like to be 17, 18, 19, 20, 30, 40. Hasta ahorita no sabes qué se siente tener 16 años, 17 años, 20 años, 30 años, 40 años. La experiencia que tienes hasta ahorita te ha servido en los años anteriores. Ahora, 15 años, al pasar esa raya de los 15 años, no te has experto en la vida. Since you're 15, you are not an expert in life yet. I can ask each one of these adults here. Yo le puedo preguntar a cada uno de estos adultos aquí. ¿Cuántos de ustedes son expertos en la vida? How many of you are experts in life? Te lo voy a demostrar, Alejandra. Voltea y ve, voltea y ve cuando haga esta pregunta. I want you to turn and look. I'm going to ask everybody here a question. I want you to look. Levanten las manos los que nunca han hecho un error. Raise your hand if you've never made a mistake in your life. ¿Cuántos veces? ¿A cuántos veces? You know. ¿Por qué? Porque nadie es experto en la vida. Amén. No one is an expert in life. Entonces, Alejandra, lo que quiero es que entiendas esto. Ya cumpliste 15 años. Gloria a Dios por ello. Pero no eres experto en la vida. Hay cosas que ahorita tú ves, tú meditas, tú piensas, pero no eres experto en la vida. Hay cosas que cada uno de los que aquí están ve, piensa, medita, pero no son expertos en la vida. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? Otra vez el texto nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La Biblia, una vez, dice, la humildad y el miedo del Señor traen la humildad y honor y la vida. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. That's where the secret is. Miren, para que más entiendan. Hay muchas cosas en la vida, Alejandra, que usted va a ver y no le van a interesar. Hay otras cosas en la vida que usted va a ver y le van a interesar. La cosa es saber de esas cuáles le convienen y cuáles no. Hay muchas cosas en la vida que no les van a interesar. Hay muchas cosas en la vida que no les van a interesar. The main point is Of those things that interest you Which ones really benefit you? ¿Cuáles de ellas de veras le van a beneficiar? ¿Cuáles de ellas de veras le van a ayudar? Le voy a dar unos consejos a Alejandro Espero los escuche por lo menos Miren Y ahora de jovencita Yo sé que le gusta vestirse Prepararse Verse guapa Nada más que cada vez que se prepare Piensa en ciertas cosas Miren cuando se eche su perfume Acuérdense que cada cosa que uno hace Deja un olor Hay cosas que uno hace Que dejan olor malo Y hay cosas que uno hace Que van a dejar olor bueno No solamente a los de su alrededor Pero especialmente a Dios Cosas que usted hace Al Señor le van a subir Como olor fragante Cosas que otra gente hace Suben al Señor Como olor como olor Del más peor Hay actividades Hay prácticas En las que usted Puede meditar Cuando se ponga sus aretes ahí Medite Piense Cuando Dios me abra Lo escucho Y si me pongo a escuchar Lo que me diría hoy Cuando el tome el tiempo De prepararse De llenarse Hacer lo necesario Medite Es que mi vida Agrada a Dios Es que mi vida De veras Representa algo Que le agrada a Dios Usted ya vio Que nadie De los que estaban aquí Levantaron sus manos Todos hacemos errores Todos nos equivocamos Sin embargo Vamos aprendiendo Yo le animo Alejandro No se cierre No se cierre Su pensar Y no diga Ustedes no saben Ustedes ya son viejos Ustedes no entienden La situación No hay nada nuevo Debajo del sol Quizás es otro pueblo Quizás es otro Tipo de vestir Quizás es otro tipo De música Pero es la misma situación Dice el dicho Es la misma gata Nada más que Pinta Alejandra Celebre sus 15 años Gócese Alégrese No se amargue la vida Dele gracias a Dios Guau Ya cumplí 15 años Pero cuando cumpla 16 También gócese Y alégrese Y celebre Cuando cumpla 20 años Cuando cumpla 30 años Cuando cumpla 50 años Que le empiezas a salir Camas También gócese Y alégrese Porque Dios le ha dado A usted la oportunidad De cumplir 15 años Alejandra Dios Ya le ha bendecido La clave está Hasta donde usted Quiere llegar ¿Qué tanta de esa bendición Quiere Alejandra? ¿Sabe quién va a decidir eso? Alejandra Alejandra Dios ya le ha bendecido Pero a Alejandra Le cae la responsabilidad De cuánto de ellos recibe Entonces le animo Alejandra Sin temor Siga a Dios Sin temor a fracasar Sin temor a quedar mal Siga Sirva A Dios siempre Tenemos algunos regalos Que se le han preparado Y en este momento Voy a pedir que por favor Se preparen Los que traen La corona La biblia El anillo La esclava El cojín Primero Vienen Con la corona Conrado Y Juanita Espino No la despeine Porque es enorme Muchas gracias Alejandra Ahora puede decir Que es princesa Pero sabe Que siempre Lo ha sido En los ojos De Dios Siempre ha sido Princesa Dice la palabra Del Señor Que sea fiel Hasta la muerte Y Él le dará La corona De la vida Y usted sírvele Usted ámele Usted ponga Primeramente El Señor En sus caminos Y Él los enderezará Él le va a guiar En todo lo que es Victoria La victoria La victoria Viene Joel Espino Con la biblia Y Satanás También El saltito Es de piloto La biblia Alejandra Este ya Él sabe Es la palabra De Dios Pero no solamente Es algo Utilizado Para regañar Es algo Utilizado Para instruir Para corregir Para aconsejarle Para guiarle La palabra De Dios Nunca regresa Vacía Nunca regresa Vacía Siempre hace Lo que necesita Hacer Alguien una vez Dijo La palabra De Dios Léela Para ser Sabia Practícala Para ser Santo Te animo Que tomes Ese regalo De la biblia No lo guardes Ahí como Un regalo Que hay que Alzar Tómalo Como un tesoro Que hay que Abrir Y ver Sus riquezas Cada día Viene también Maris Galicia Con el anillo Nuestra tarde Quedamos No lo guardes Viene también No lo guardes Quedamos Música Si investiga usted el anillo, el trasfondo que tiene en la historia, se dará cuenta que por lo general no solamente es redondo, pero casi siempre es hecho de oro. El oro es el metal más puro porque se pasa por fuego, se quema todo lo que no es oro y después el anillo como es redondo simboliza el amor perfecto, no tiene fin, no tiene principio, continúa por los siglos de los siglos. Cada que se ponga ese anillo, cada que lo vea y recuérdese que el amor de Dios hacia usted Alejandro es puro y es sin fin. El amor de Dios hacia usted es especial, tanto que envió a Jesucristo a la cruz por usted también. Tenemos también esta tarde a Elí Jacob con la esclava que va a regalarle también a Alejandro esta tarde. Gracias. 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 Cada que se ponga ese anillo, piensa en lo que yo use mis fuerzas para cumplir, ¿valdrá la pena? ¿Agradará a Dios lo que yo haga con mis fuerzas, con mis habilidades, con mi talento? Piense cada vez que se ponga ese esclavo. Lo que Alejandra logre honrará a Dios. Medítelo cada vez que se ponga eso. Abigail Espino viene también con un cojín. ¿Va a haber tiempos en la vida, Alejandra? ¿Va a haber tiempos en la vida que vas a tener que juzgar al Señor más que lo genera? ¿Va a haber momentos en la vida que va a parecer que nadie te entiende? Pero si hay alguien que te entiende, se llama Cristo Jesús. ¿Va a haber momentos que parece que todos te han abandonado? Pero no todos te han abandonado. Ahí va a estar el Señor contigo. Va a haber momentos que, de tanto gusto y tanta alegría, no va a haber alguien cerca con quien compartir, pero siempre estará alguien más cerca que se llama Cristo Jesús. Y este cojín, entonces, Alejandra, tenlo ahí, no solamente como algo en que recostarte, tenlo más bien como algo que puedas utilizar para postrarte ante tu Señor, postrarte ante tu Salvador, darle gracias, pedirle consejo, pedirle ayuda, pedirle fuerza, pedirle sabiduría. Dice la palabra de Dios que si te falta sabiduría, que le pidas a Dios y Él te da abundantemente. La cosa es pedir. Y ese cojín, Alejandra, es para que puedas utilizarlo buscando a Dios en oración. Esta tarde, hermanos, hermanas, amigos, amigas, le voy a invitar a que se ponga de pie una última vez. Junto conmigo, cierren sus ojos. Oremos por Alejandra. Alejandra va a postrarse por la primera vez en esta almuerza. Y junto con ella vamos a dar gracias a Dios. Bien, la hermana de la ayuda, por favor. Va a pasar el hermano Juan, la hermana de la ayuda, ya está ahí. Quédese aquí, por favor. Pase, por favor. Pase, por favor. Ponga su mano sobre su hija. Y esta tarde dele gracias a Dios. Dios, han sido bien bendecidos. Su niña cumplió 15 años. Dios la ha guardado con un propósito muy especial. Señor, y esta tarde venimos a darle gracias a Dios. Padre, te exaltamos, te damos gracias, porque Alejandra celebra 15 años hoy, Señor. Y al verla, Señor, crecer desde chiquita, Señor, sabemos que Tú le has protegido de muchas. Le has guardado. No se ha enfermado. No le ha pasado algo. Si no, al contrario, le has protegido, le has cuidado, Señor. Y cuando le sucedió algo, siempre proveíste, Señor. Junto con mi hermano Juan, mi hermana de la Señor, nos unimos todos a agradecerte por Alejandra, Señor. Pero a la vez no te agradecemos únicamente por lo que ya ha pasado. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tienes un plan muy especial para Alejandra, Señor. Y esta tarde, Señor, la ponemos en Tus manos, que así como le has guardado 15 años, le guardes, Padre, todos los años más que Tú le tengas, Señor. Y que ella, Señor, en todo tiempo te pueda reconocer a Ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta ahorita a mis hermanos les has fortalecido, les has guiado, les has ayudado, Señor. Señor, hoy, Padre, pedimos bendigas a Alejandra, que ella pueda gozar, pueda reír, pueda tener buen tiempo, Señor, en estos años que vienen por delante. Pueda, Señor, en todo tiempo reconocerte a Ti, porque de Ti viene la honra, las riquezas y la vida, Señor. Amén. Gracias te damos por lo bueno que has sido y lo bueno que eres con nosotros, Señor. Despídenos al ir, Señor, allá a gozar, a comer, a escuchar música, a saludarnos, pero en todo, Señor, celebrar porque Tú le prestas un año más a Alejandra, Señor. Amén. Gracias otra vez, Padre, por todo esto. A Ti toda honra y toda la gloria, siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Él le bendiga. Permanezca de pie, por favor, mientras sale la quinceanera acompañada por sus papás. Otra vez quisiera agradecerle su acompañar a la familia de esta tarde. Por favor, sea amable y pase al Salón de Compañerismo. Ahí hay una comida preparada. Usted pase, tome asiento, que alguien le va a servir un plato y su bebida. Y pueda usted gozar también con la familia esta tarde. Gracias otra vez, que Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.